Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, después de mucho tiempo vuelvo aquí al sitio donde grabo siempre todos los vídeos y el día de hoy hay más sorpresas y es que estrenaremos una nueva sección que se llamará Futuras Estrellas del Fútbol. En el día de hoy le tocará a Josef Moukoko, jugador de Camerún, internacionalizado con Alemania y que juega en el Borussia Dortmund. Tan solo tiene 16 años, es decir, es un chavalín que creció en el 2004 y que posteriormente se nacionalizaría con Alemania y que actualmente juega en el Borussia Dortmund y en la Sub-21 alemana. Así que vamos a ver algunos vídeos de él, algunas fotos y algunas estadísticas para que le podáis conocer aún más. Es un jugador que la gente que a lo mejor siga bastante el fútbol internacional le conocerá. Yo le conocía obviamente porque es un jugador que lleva dos o tres temporadas ya destacando en el mundo del fútbol y para otro mucho. Pues bueno, no lo conoceréis y para eso he hecho este vídeo para que tengáis más, para que podáis conocer a más jugadores y que seguramente que en un futuro sean estrellas mundiales, que de eso sí que no tengo ninguna duda. Así que bueno, primero os tendré que mostrar quién es el jugador. Es este de aquí, Moukoko, el Jose Moukoko, más conocido como Moukoko, obviamente. Y bueno, os lo he dicho, 16 años, internacional, nacido en Camerún, perdón, y que es nacionalizado alemán. Es un jugador que domina muy bien las dos piernas, tiene un buen tiro, conduce muy bien la pelota y que es un jugador de estos que últimamente vemos menos, que es un jugador que sabe arrancar, parecido a Leo Messi, que sabe arrancar desde el medio campo y terminar la jugada y esto es lo que hace este jugador. Cuando ve un tiro bastante grave lo que hace, tira a portería y muchas veces hace auténticos golazos que nos dejan con la boca, con la boca, con la boca, bielta, ¿no? Aquí la tenemos y bueno, vamos a ver algún vídeo suyo, aquí la tenemos jugando. Y lo he dicho, en el Proceso de Moukoko firmó en el año 2019, es decir, ya dos temporadas. Champions ha jugado poquillos partidos, pero en la Bundesliga donde le han dado más oportunidades y ha jugado bastante bien y además es un jugador que tiene una muy buena pinta para el futuro y que estoy seguro de que este año un montón de equipos van a preguntar por él para poder llevarsele en el mercado de verano. Así que bueno, aquí voy a poner algunas jugadas suyas con el Proceso de Moukoko, entre comillas, y ahí está. Seguro que también salen algunas, en 2020-2021 también saldrán a jugadas con el equipo grande del Proceso de Moukoko, y bueno, aquí la tenemos, en el que veremos un mejor regate, mejores goles, mejores tiros y demás, mejores jugadas. Vale, voy a apagar el sonido, ahí lo tenemos. Pues aquí le tenemos al... es este jugador de aquí. Pues ahí le vemos como... pues bueno, un buen control, ahí tirando a portería, buen gol de... un poco. Ahí le vemos lo que he comentado antes de que tiene buen tiro, ahí se ha demostrado. Mira, ahí estamos viendo que se ha desmarcado perfectamente y ha metido ese gol, jugador que para mí me gusta un montón y que ojalá le piche a algún equipo de más importancia como podría ser un Chelsea, un Bayern de Múnich, un Real Madrid, un Barcelona, porque si le veríamos en equipos más fuertes en Liga, que sean más difíciles. Aquí tenemos otro buen tiro. Tiro desde la frontal del área, aquí tenemos amagando y tiro. Tiene un tiro, es zurdo, aunque la pierna derecha no la maneja nada mal, o sea, es ambidiestro, es decir, utilizar las piernas. Ahí le tenemos otro golazo de golea. A mí lo que más me sorprende el tiro que tiene, ahí le vemos como arranca, tiene velocidad también, y bueno, le tiene que hacer falta porque si no es imposible pararle. Si os gusta esta sección de futuras estrellas, ponedlo en los comentarios y si veo que tiene mucho apoyo, pues cada cierto tipo de jugadores que estén destacando en su equipo y que puedan ser futuras promesas del juego. Aquí le tenemos otra vez marcándose y teniendo buen tiro. También tiene buena conducción. Ahí le tenemos manejando bien las dos piernas, se escola un poquito, se va a ir de dos y vuelve a seguir tirando. Ahí le vemos el fregate también muy bueno. No vamos a ver el brillante, obviamente, pero bueno. Para que le veáis un poquito, ahí es con la sub-21 alemana que está haciendo buenos partidos. Y ahí lo tenemos. Espero que os estén gustando el vídeo, eh. Ahí lo tenemos recuperando un balón, se va y seguramente tira y tira. La verdad que no os lo piensa ni dos veces. Cuando tiene un tiro, siempre, es un jugador que siempre tira. Ahí le vemos, se le hace un compañero, bien. Sale conduciendo. Bueno, es que le tiene que hacer falta porque es imposible parar a este jugador. Le ponemos haciendo una rogleta y se va afuera, pero bueno, yo creo que está quedando bastante claro lo jugador que es. Sí que le vemos un poquito más de vídeo, pero bueno, otra vez se desmarca muy bien. Con una buena conducción y bueno, luego dando el último pase para los compañeros, ¿no? Ahí le vemos otra vez haciendo lo mismo. Bueno, lo tengo que hacer, ya obviamente. Y bueno, esto es más o menos lo que es el jugador. Le hemos visto más o menos para que les conozcáis un poquito. Y ahora vamos a ver un poquito de estadísticas en esta página que es TransferMark. Es esta de aquí. Os recomiendo que si os gusta el fútbol o la estadilla. Aquí salen un montón de estadísticas que están muy bien, ¿no? Y bueno, aquí le tenemos. Tiene un valor de mercado de 10 millones. Para mí está bien con la calidad que tiene. Para mí es un precio bastante asequible que le puede comprar cualquier equipo europeo este verano. Y que seguro le van a llamar a la puerta al grupo de Sadomón para que se le puedan llevar, ¿no? Aquí le tenemos 16 años. Su posición es esta. Hace medio punto ahí delantero. Aquí le tenemos de 9. Se maneja muy bien por esta parte del campo. Arrancando por esta zona. Por escorriándose un poquito. Y luego terminando ya en portería. Tirando. Y bueno, esas son las dos posiciones que tiene. Media punta y como delantero centro. Como podría ser el 9, ¿no? Aquí tenemos partidos. Esto es en el Borussia Dortmund. Todos los partidos son con el Borussia Dortmund. De media punta ha jugado 9 partidos. 2 goles. Así que esto demostraría más o menos que de media punta meten más goles. Y desde delantero centro 5 partidos y un gol. Así que también quiere decir que delantero ha jugado menos partidos. Y que ha metido algún gol. Así que quiere decir que es un jugador que, por lo dicho, tiene buen tiro. Que cada vez que tiene un tiro muy fácil, pues siempre suele tirar la portería. Y consigue meter a la vez unos auténticos golazos. Que bueno que tienes que quitar el sombrero, ¿no? Aquí tenemos con la sub-17 del Borussia Dortmund 90 goles. En 5-16 partidos. A mí, la verdad que me recuerdan a Haaland. Con esos goles en tan pocos partidos. Luego en la sub-19 25 partidos. Y con 16 goles. Luego en el Borussia Dortmund ya en el grande. Llega 15 partidos y 7 goles. Y en la UEFA, en la Champions, los 19. 7 partidos y 4 goles. Aquí también vemos los minutos que ha jugado en la Bundesliga. 14 partidos ha jugado. 3 goles. Total, 3 goles. A ver si podemos poner los partidos que lleva en la Champions League. A ver si lo podemos poner. Ahí. Bueno, que culpa llega de campeones. Aquí. Mostra. Vale, aquí ya hablan las estadísticas. En la Champions League ha jugado un partido. Que fue contra BCC de San Francisco de Uruguay. El equipo ruso. Y que bueno que ha jugado eso un partido y ha debutado. Y que es el jugador más joven en debutar en la Champions. Como Raúl González. Como Raúl González. El español de Real Madrid. Que debutó la Champions con 17 años. Así que es un jugador que tiene un futuro muy bueno. Y bueno ya para despedir el vídeo vamos a ver algunas fotos suyas. Ahí ya tenemos. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Este es Josef Mofgo. Espero que le hayáis conocido. Que os haya servido para conocerle y para ver cómo juega. Lo hemos visto en los vídeos. Para hacer una especie de resumen al final. Jugador que es zurdo. Es de Camerún. Internacionalizado con Alemania. Jugador del Borussia Dortmund. Tiene un tiro súper bueno. Una arrancada también súper buena. Sabe conducir muy bien el balón. Con los dos pies. Y sabe utilizar muy bien las dos piernas. Así que un jugador muy completo que tiene. Yo seguro que muchos equipos europeos le van a querer tener en sus equipos. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y le agradezco un buen like y comentar. Y hasta el próximo vídeo. Y adiós. Un saludo. Un saludo.